¿Cómo se puede observar el diálogo interior? Por ser involuntario, yo puedo observarlo también. Al observar nuestro propio diálogo interior, nos damos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque ese diálogo interior que nosotros tenemos es principalmente autorreferencial. Ahí es donde podemos, mediante esa observación, ver cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. El intentar hablarnos desde otro diálogo interior está correlacionado con ese desarrollo de la amabilidad hacia uno mismo. Ahí hay un término que me parece fantástico, y por eso apoyo esta visión que se está estudiando, es el potencial que tiene la dulzura desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de bienestar hacia uno mismo. Recojo una frase que menciono mucho de un psiquiatra, uno de los grandes padres de la humanización de la medicina, que es Borja, que dice que la dulzura es hacernos comprender que somos merecedores de la vida que nos habita. Hola, soy Nazaret Castellanos, soy licenciada en física, doctora en neurociencia por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y dirijo una investigación de cómo el cerebro se comunica con el resto del cuerpo. La neurociencia, tal y como la conocemos, nace con Santiago Ramón y Cajal, y esto estamos hablando de los años 1905 aproximadamente. Antes de Ramón y Cajal se pensaba que el cerebro era como una masa de neuronas continuo, pero lo que hizo Ramón y Cajal fue descubrir que las neuronas eran entidades que eran independientes, es decir, que estaban separadas unas de otras. ¿Por qué esto es importante? Una neurona tiene un cuerpo, que es lo que se llama el cuerpo neuronal, que es un soma, ahí es donde está su información genética, donde se procesa su información, pero lo importante, lo que hace a nuestro cerebro un sistema tan complejo, no es la neurona, el cuerpo neuronal en sí, sino la capacidad que tienen las neuronas de transmitirse información de unas a otras. ¿Cómo lo realizan? Pues tenemos ese cuerpo neuronal y la neurona tiene unas ramas que se llaman dendritas por las que recibe la información de otras neuronas. Esa información la procesa en su cuerpo y una vez procesada la envía a la siguiente neurona y la envía por un cable que se llama así, que es el axón, que son como las raíces. Esto Ramón y Cajal, que era un apasionado de la botánica, siempre comparaba todo, con términos botánicos. Entonces, él lo comparaba como en un árbol. Una neurona tiene ese tronco, tiene las ramas por las que recibe y las raíces por las que envía información. Entonces, dos neuronas se comunican a través de esa conexión entre la rama de la neurona que envía y la raíz de la neurona que recibe. Es decir, entre la dendrita de la neurona que envía y el axón de la neurona que recibe. Pero lo que él vio, lo que vio Ramón y Cajal, es que esta unión, es decir, entre la dendrita de la que envía y el axón de la que recibe, no se tocaban, sino que estaban separadas, 50 nanómetros. Este pequeño descubrimiento fue el que da lugar a la neurociencia tal y como nosotros la estudiamos ahora. ¿Y por qué era tan importante? Porque en este hueco, que se llama sinapsis, es importante para la transmisión de la electricidad. Cuando una neurona ha recibido información, la procesa y la envía, en esa parte por donde la envía, en el terminal del axón, abre unas compuertas y libera los famosos neurotransmisores, que son como la información que va de una neurona a otra, los paquetes de información, como las cartas que se enviaran las neuronas entre sí. Entonces, la neurona que envía información, abre esas compuertas, salen los neurotransmisores y la neurona receptora recibe esos neurotransmisores. En esos neurotransmisores hay información, se están diciendo muchas cosas, es la base de la comunicación. Entonces, esto es lo que hace una neurona, una neurona que se lo envía a otra. Ahora, nuestro cerebro tiene 85.000 millones de neuronas. Hasta hace poco se pensaba que teníamos 125.000 millones, pero Harvard hizo un estudio muy sofisticado de neuroanatomía, donde vio que había 85.000 millones de neuronas. Entonces, la base del funcionamiento cerebral es un poco todos los campos electromagnéticos que genera el cerebro, las neuronas. Una neurona, en ese cuerpo neuronal, procesa esa información, se va cargando de electricidad, se va cargando, se va cargando y cuando ha alcanzado un umbral, ¡pum!, libera un impulso eléctrico, decimos un disparo neuronal. Ese impulso eléctrico se transmite por ese axón, por esas raíces y le llega a la otra por las dendritas. O sea, que se comunican a través de la bioquímica, los neurotransmisores, esas hormonas que van y que vienen y se comunican por la biofísica, la electricidad que va de una a otra. Entonces, la base es, imaginaros, yo estoy procesando la información visual, me están llegando cosas, esto lo recibe mi cerebro y empieza a generar electricidad que va mandando de un lugar a otro. Por ejemplo, en el sistema visual, pues la electricidad irá a las partes del cerebro que están involucradas en el procesamiento de la vista. Entonces, la electricidad por el cerebro va de un lado a otro mandando información a las diferentes partes que trabajan en este sentido. Entonces, nosotros lo que hacemos en los laboratorios es medir la electricidad que generan las diferentes regiones del cerebro. Cuando estudiamos al cerebro humano, no podemos estudiar lo que hace una neurona, ni dos, ni tres, porque para eso tendríamos que abrir el cráneo, tendríamos que meternos dentro del cerebro para ver lo que hace una neurona, que es una célula muy, muy pequeñita. En los laboratorios, que se investiga la conducta humana, tenemos que medir el cerebro de una forma no invasiva, por tanto, desde fuera. Entonces, en el cerebro humano, cuando estudiamos en neurociencia, no hablamos tanto de neuronas, sino de regiones neuronales, que están formadas por millones y millones de neuronas. Entonces, nosotros medimos, por ejemplo, qué hace la corteza frontal, qué hace la amígdala, qué hace el hipocampo, ya hablamos de regiones. Entonces, al igual que en las neuronas, lo importante no es la neurona en sí, sino la comunicación entre ellos, cuando hablamos del cerebro entero, de las regiones cerebrales, no hablamos tanto de una zona o de otra, sino de la comunicación entre ellas. Para que yo esté haciendo algo, como por ejemplo estar hablando en este momento, hay muchas regiones de mi cerebro que están cooperando entre ellas. Entonces, cuando hablamos del cerebro y cuando hablamos de las neuronas, ya hablamos de redes. Redes neuronales, es decir, cooperación entre diferentes neuronas, o redes cerebrales, cooperación entre diferentes zonas. Entonces, esto lo que produce es que, al final, tengamos un procesamiento de la información que siempre es muy integral. Hasta ahora, siempre habíamos pensado que el órgano que estaba involucrado en la conducta humana era exclusivamente el cerebro. Que el cerebro regulaba lo que estaba sucediendo en nuestro cuerpo, pero que el cuerpo no tenía un papel directo en nuestra psicología. Pero desde hace como unos 10, 12 años, ahora, en este momento, en la neurociencia, estamos viviendo un momento que es muy bonito, porque es una revolución donde se están abriendo nuevas puertas que nos está permitiendo, pues, por ejemplo, abrir nuevos protocolos clínicos. ¿Cuál es este nuevo paradigma que hay en la neurociencia? Pues la relación que hay entre el cerebro y el resto de los órganos. Nosotros, en el cuerpo, tenemos unos órganos y hay un nervio que se llama el nervio vago porque va vagabundeando por el cuerpo que va recogiendo la información de lo que está sucediendo en nuestras vísceras. En el intestino, en el estómago, en los pulmones, en el corazón. Todo ello sube y entra hasta el cerebro. Esta información que el cerebro recibe de los órganos, el cerebro debe incorporarla, nunca mejor dicho. Es decir, el cerebro tiene que saber qué está haciendo el organismo para tomar sus decisiones. Entonces, se han definido, que ya ha aceptado científicamente, tres grandes ejes. El eje intestino-cerebro, el eje respiración-cerebro, el eje corazón-cerebro. Uno de los más conocidos es el eje intestino-cerebro. Aquí estamos hablando de un concepto que es la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos que habita principalmente, no solo, pero principalmente en nuestro intestino. Son bacterias, son hongos, son levaduras, son virus, pero principalmente son bacterias. Esas bacterias tienen un papel muy importante en el sistema endocrino, en el sistema inmune, pero también en el sistema nervioso y en el cerebro. Lo que está sucediendo en esos microorganismos afecta al cerebro. Y lo que se ha visto es que afecta sobre todo en los procesos de aprendizaje y en los procesos de generación de nuevas neuronas. Esto, por ejemplo, ya nos dice lo importante que es el cuidado del intestino, por ejemplo, en la infancia y en la adolescencia, cuando hay ese cerebro en una evolución, en formación, pero a lo largo de toda la vida. El intestino está muy relacionado con salud mental, está muy relacionado con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Esa es la influencia que podría tener el intestino sobre el cerebro, la microbiota. ¿Cómo podemos cuidar la microbiota? Porque ahora, al conocer la influencia del cuerpo sobre el cerebro, hablamos también de la medicina del estilo de vida. Entonces, a la microbiota la podemos cuidar principalmente con una dieta que sea saludable. Aquí, por ejemplo, hay unos estudios que destaco. Yo siempre que han visto la influencia que tiene tomar de forma regular comida basura sobre la gestión de nuestras emociones. Especialmente importante en los niños. Se ha visto que los niños que toman de forma regular esa comida basura tienen muchos más problemas al gestionar su propia emoción y al sociabilizar entre ellos. Eso es muy importante. Entonces, podemos cuidarlo con la alimentación, podemos cuidarlo con el ejercicio físico. En mi grupo de investigación hemos publicado cómo las personas que llevan una vida activa tienen una microbiota que es mucho más saludable, lo cual se traduce en muchos aspectos de la salud general. Entonces, con la dieta, con el ejercicio físico, la ingesta de medicación, dependiendo de nuestras condiciones, y diferentes formas del estilo de vida. Por ejemplo, el ruido, el aire, las relaciones sociales... Es decir, que la microbiota es un poco un espejo de cómo es nuestro estilo de vida. Entonces, esa es la influencia del intestino sobre el cerebro. Pero también hay influencia del estómago sobre el cerebro. Nuestro estómago, que es esa bolsa que recibe la comida, la masea, para luego que pase al intestino... Pues ahí, esa bolsa, el estómago produce unos campos que son muy lentos, unos campos eléctricos. Todo el cuerpo late y nuestro estómago también. Ese latir, ese buen funcionamiento del estómago, está relacionado con el cerebro porque el estómago ayuda al cerebro a generar ondas alfa. Las ondas alfa del cerebro son fundamentales porque nos ayudan en los procesos de la atención. Para que yo ahora pueda estar prestando atención a lo que estoy haciendo y focalizar en lo que yo tengo que decir, mi cerebro ha desarrollado muchas ondas alfa que me ayudan a separar la información que en este momento no es relevante. O sea, nos ayudan en esos mecanismos de atención, de concentración, de ejecución. Eso es el estómago. Por tanto, yo ahora también estoy hablando desde mi estómago, me está ayudando y mi intestino. Seguimos subiendo, es la influencia de la respiración sobre el cerebro. En el año 2017, la Universidad de Stanford publica por primera vez lo que se llama la neuroanatomía de la respiración. Es decir, a qué zonas del cerebro influye la respiración. Entonces, lo que vieron es que la forma en la que respiramos influye en las zonas cerebrales que están involucradas en la atención, en la memoria y en la gestión de las emociones. Lo que nos dice la neurociencia es que lo más adecuado, tanto desde un punto de vista inmune, pero en este caso estamos hablando desde un punto de vista cerebral, es la respiración que sea nasal. Inspirar por la nariz. Cuando inspiramos por la nariz ya estamos haciendo un proceso de limpieza del aire, que no lo tenemos cuando inspiramos por la boca. Gran parte de la población es respiradora bucal, pero no solo es importante, como digo, desde ese punto de vista higiénico, sino que cuando yo inspiro por la nariz, en cada inspiración las neuronas de mi hipocampo, de mis hipocampos, que son las zonas más involucradas en la memoria, tienden a organizarse de una forma más estructurada. Cuando una zona del cerebro tiene una gran organización cerebral, tiene más capacidad de hacer cosas. Entonces, en cada inspiración, las neuronas de mis hipocampos alinean su actividad y por lo tanto yo tengo más recursos neuronales dedicados, en este caso, a la memoria. Se ha visto que uno de los momentos en los que tenemos más memoria es el momento de la inspiración cuando es nasal. Esto también nos habla de la forma en la que respiramos, por ejemplo, la respiración lenta. Respiramos de una forma que es bastante acelerada para lo que debiera ser el ritmo del cerebro. Podemos respirar entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Esto es una barbaridad. Tendríamos que bajar como a 10 respiraciones por minuto cuando estamos así sentados, tranquilos. Entonces, ¿por qué? Cuando respiramos de una forma lenta, el tiempo que yo tardo en inspirar es más largo. Por tanto, estoy introduciendo más orden en mi hipocampo, que si yo hago así, pues a mi hipocampo no le ha dado casi tiempo a organizarse cuando ya estoy exhalando. Pero si importante es la inspiración para la cognición, la exhalación es importante para la emoción. Entonces, lo que se ha visto es que los tiempos de exhalación tienen que ser más largos que los tiempos de inspiración. Imaginamos, nuestro cerebro se agita, se excita cuando inspiro, se relaja cuando exhalo. Si no le damos tiempo suficiente a esa relajación, que le cuesta un poquito más que la inhalación, no nos hemos relajado. Hay un artículo de la Universidad de Tokio, muy interesante, que vieron que las personas que tardan poco tiempo en exhalar, tienden a ponerse más nerviosos, a estresarse más cuando llega una situación que es difícil de gestionar. O sea, la respiración tiene una particularidad respecto al resto de los órganos y es que es el único proceso al que yo puedo tener un control consciente. Es decir, yo puedo decir, pues ahora respiro así, ahora respiro así, mientras que al estómago, al intestino, yo no le puedo decir, venga, acélérate, ahora haz esto o lo otro, pero yo puedo aprender a respirar. ¿Cómo aprendemos a respirar? Pues el paso fundamental es aprender a observar nuestra respiración. Por eso esa importancia de tomarse esos minutos a lo largo del día de, voy a observar de forma completamente ecuánime, cómo estoy respirando. Me familiarizo con mi propia respiración. Entonces, entrenar ese dar cuenta de la respiración hace que a lo largo del día en mí se active el cómo estoy respirando. Entonces, yo aprendo a reconocer, me estoy poniendo nerviosa, me estoy cansando, estoy tal. Aprendo a discernir mis estados mentales. Si yo sé cómo trabajar mi propia respiración, puedo decir, bueno, en este momento voy a respirar de otra forma porque necesito o prefiero estar en otro estado. Conociendo mi propia respiración, se dice que puedo aprender a migrar de un estado cerebral a otro. Esto ya lo decían en tradiciones mucho más antiguas que las nuestras, pero ahora científicamente, pues lo vemos desde esa neuroimagen. Aprender a familiarizar, a reconocer y a poder conducir nuestra propia respiración. Se dice, y también en la neurociencia, que una respiración a la deriva es una mente a la deriva. Está muy relacionado. Nosotros en el laboratorio investigamos cómo la respiración, cuando es espontánea, cuando es a la deriva, está relacionado con ese pensamiento espontáneo rumiante que nos es tan difícil de gestionar. Entonces, está muy relacionado ese pensamiento espontáneo con una respiración espontánea. Entonces, aprendamos a respirar como llave para acceder a mi propio cuerpo y especialmente a mi propio cerebro. Seguimos subiendo al tercer eje, que es el del corazón. Corazón y cerebro se comunican de forma constante. Es el órgano que más influye en el funcionamiento cerebral. Es el que más escucha. Lo que dice la neurociencia es que el corazón y el cerebro se comunican como asiento fisiológico de la percepción. Es decir, para que yo pueda estar percibiendo lo que está sucediendo en este momento, mi corazón y mi cerebro tienen que estar en comunicación para que yo procese toda esta información que me está llegando. Pero no solo es para esa percepción de la información, sino que el corazón y el cerebro trabajan juntos en la percepción subjetiva. Y esto es lo que se llama el modelo neuronal subjetivo que se ha propuesto hace muy poco por la Universidad de París, que es la teoría más vigente ahora. Yo percibo las cosas tal y como yo soy. Esta frase, ¿no?, que lo sintetiza en mi opinión también y que es tan sabia. No vemos las cosas como son, sino como somos. Entonces, según la neurociencia, el corazón aporta ese toque de subjetividad. ¿Y cómo lo hace? Recuperando mis memorias autobiográficas. Es decir, yo veo las cosas tal y como soy, entonces recupera. Yo soy una persona que ha nacido en esta cultura, que ha vivido esto, que ha vivido pa, 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 y por tanto voy a ver la vida de forma diferente a cómo la va a ver otra persona. Entonces, esta nueva forma de entender el funcionamiento del cerebro como una conexión tremenda con el resto del cuerpo, nos habla del estilo de vida, nos habla de protocolos preventivos para enfermedades de salud mental y general, nos habla del cuidado del intestino, nos habla de ese cuidado de la respiración, nos habla del cuidado de la salud cardiovascular. Es decir, que una forma de cuidar nuestra salud mental es también cuidar nuestro organismo y nuestro cuerpo. Hay un tema de investigación en el que estoy entrando poco a poco que me encantaría explorar más, porque yo he estado siempre muy dedicada a la enfermedad de Alzheimer, daño cerebral, los mecanismos fisiológicos del estrés, pero me gustaría que estudiásemos más las fortalezas del ser humano. En particular hay una propiedad que siempre en el laboratorio, cuando analizamos los datos, siempre nos sale como absolutamente relevante, que es la capacidad de ser amable con uno mismo. Esto hace como 10 años, cuando empezó a estudiarse, que se empezó en Estados Unidos, con Richard Davidson, Christine Neff, en la Universidad de Stanford y Wisconsin, era un tema como muy marginal, fue muy criticado, y algo que a mí me gustaría que cambiase es que hablar de la bondad, hablar de la amabilidad y hablar del amor dejase de ser un tema que se considerase superficial, que enseguida ataca en ese sentido. Me parece que sería fundamental que nos enseñasen a ser más amables con nosotros mismos. Entonces, lo que se ha visto desde el punto de vista cerebral es que cuando nosotros nos criticamos a nosotros mismos de una forma que es agresiva, que es rigurosa, se activan unas zonas del cerebro. Cuando, ante esa misma situación, aprendemos a aceptarlo con una mirada más bondadosa, más amable hacia nosotros mismos, se activan otras zonas del cerebro. Pero aquellas que se activan cuando somos amables con nosotros mismos están más relacionadas con la plasticidad neuronal, es decir, la capacidad de nuestro cerebro para reorganizarse, para cambiar. Lo que se ha visto es que la amabilidad con nosotros mismos correlaciona, por ejemplo, con la calidad de sueño, correlaciona con la capacidad de aprendizaje, correlaciona con la resiliencia. La amabilidad hacia nosotros mismos no es decirnos que todo está bien y que somos estupendos, sino es esa mirada amable hacia nosotros mismos, es una mirada que sea más tierna, que sea más acogedora, es decir, el cariño con el que a lo mejor nos podemos hacer una propia autocrítica. Así lo ve Christine Neff en Stanford, que a mí me parece absolutamente brillante. Lo que se ha visto también es que cuando nosotros aprendemos a ser amables con nosotros mismos tenemos más capacidad de comunicarnos con los demás, más capacidad de escuchar al otro, más capacidad de relacionarnos y todo esto se relaciona evidentemente con la salud mental. Entonces una de las formas de ver, la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos es mediante la observación de ese diálogo interior. En nuestro cerebro, cuando nosotros dejamos a nuestro cerebro a la deriva, se activa un diálogo interior que se dice que es un diálogo que no está generado de una forma consciente, es decir, es involuntario. Luego tenemos el que es el diálogo que está guiado de forma consciente, por ejemplo, si yo me paro ahora a pensar, tengo que hacer esto, lo otro, tal, esto lo he guiado yo de forma consciente, el otro escapa a mi control, es involuntario. Por ser involuntario yo puedo observarlo también. Entonces al observar nuestro propio diálogo interior nos damos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos, porque ese diálogo interior que nosotros tenemos es principalmente autorreferencial. Entonces ahí es donde podemos, mediante esa observación, ver cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. El intentar hablarnos desde otro diálogo interior está correlacionado con ese desarrollo de la amabilidad hacia uno mismo. Entonces ahí hay un término que me parece fantástico y por eso apoyo esta visión que se está estudiando, es el potencial que tiene la dulzura desde el punto de vista terapéutico y desde el punto de vista de bienestar hacia uno mismo. Entonces recojo una frase que menciono mucho de un psiquiatra, uno de los grandes padres de la humanización de la medicina, que es Bornea, que dice que la dulzura es hacernos comprender que somos merecedores de la vida que nos habita. Ahora estamos en un momento, yo creo que fantástico desde el punto de vista de la neurociencia, porque se están descubriendo cada día cosas nuevas, completamente diferentes, se están abriendo muchas puertas y es verdad que también esto se lo debemos a ese desarrollo tecnológico que hay. Yo siempre digo, si Ramón y Cajal tuviera el laboratorio que yo puedo ver cada día, se volvería completamente loco, porque él era un apasionado, es que él quería ser pintor y su padre no le dejó a que estudiar medicina, al final acaba siendo lo que es en la medicina, pero cuando él vio por primera vez allí aquellas neuronas bajo el microscopio, se fue a pintarlas, porque era un apasionado, o sea que si viese lo que podemos ver hoy es fantástico. Pero también por otra parte ese desarrollo tecnológico nos está poniendo ante una situación en la que debiéramos, al menos parar un momento y reflexionar cómo podemos poner la técnica al servicio del ser humano y no al revés. Aquí hablamos de esos neuroderechos, es decir, por ejemplo, se están desarrollando muchos proyectos de investigación para ver cómo podemos moldear o influir en la actividad neuronal desde fuera. Esto es fantástico desde un punto de vista terapéutico, una persona que ha tenido un déficit cognitivo, motor, por algún tipo de lesión que te puedan ayudar, pues vamos a activar esta zona que ayude a la persona a recuperar esa capacidad, es simplemente de agradecer. Ahora bien, si tenemos la capacidad de influir en la dinámica neuronal, según en qué manos caiga esa tecnología, también podemos influir en la toma de decisiones. Unos experimentos que se hicieron ya hace bastantes años que consistían en decir, imaginaros, yo estoy aquí, me dices, mueve libremente la mano que quieras, puede ser la derecha o puede ser la izquierda, pues yo he movido esta. Bueno, pues ahora hacían, evidentemente, una serie de estimulaciones, es decir, mueve libremente la mano que quieras. Y ellos decían, que mueva la izquierda. Y yo decía, he movido la izquierda libremente. Pero algo había inducido a que yo moviese la izquierda. Estos son experimentos de hace mucho tiempo. O sea, que imagina lo que se puede hacer ahora. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial que nosotros utilizamos en el laboratorio es fantástica, la cantidad de información, cómo sintetizas la cantidad de variables que hoy en día tenemos en un laboratorio. Pues necesitamos esas herramientas, ¿no? Y agradecidísimos. Ahora bien, que sea siempre algo que podemos controlar. Yo creo que tiene que haber algún tipo de regulación, ¿no? Por parte de las grandes instituciones, ¿no? Que digan, cuidado con estos experimentos, esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. A ver dónde ponemos ese esfuerzo, porque pueden estar alterando nuestra capacidad de libertad o de gestión de la propia conducta. Es decir, que la tecnología sea siempre nuestra sierva, pero no nuestra ama. Gracias por acudir. Gracias por ver el video.